Bueno, lo estrictamente necesario que en este caso pues es importante. Lo primero que hay que decir es que posiblemente se esté haciendo mal ya. O sea, Sánchez se ha precipitado junto con el Rey. Porque el artículo 115 de la Constitución nos dictamina que previa deliberación del Consejo de Ministros el presidente propondrá la disolución del Congreso y del Senado. Repito, está mal hecho esto. O sea, lo ha querido arreglar dentro de su ego, dentro de su locura. Lo ha querido arreglar diciendo que nos va a hacer el anuncio que, en fin. Pero lo que él quería decir es que él ya había decidido que ya habría unas elecciones en la fecha que él había acordado y que no se le había comunicado al Consejo de Ministros. Yo creo que a última hora lo ha arreglado así y bueno, nos lo ha dicho. Y bueno, pues prueba de ello que más de un ministro le habrá cogido desprevenido. Lo segundo que hay que decir es que esto continúa. Que el independentismo no es nada más que el germen de la izquierda. Lo llevamos diciendo, como bien dice Paco, llevamos cinco años diciéndolo siempre, hasta la semana pasada. Hay que erradicar el independentismo. El independentismo que ha traído absolutamente todas las desgracias a nuestra nación. El independentismo que en este momento, en este preciso momento, en este crucial momento, en este importante momento, no representa nada más que la desmembración de la nación en Cataluña y en el País Vasco. Donde tenemos el asalto directo de los que roban y de los que asesinan directamente a nuestras instituciones y a nuestras instituciones donde ellos más cerca la tienen, luego entonces son más peligrosos. Repito, hay que acabar con el independentismo porque es el germen de la izquierda. Y todo independentismo es un crimen contra la nación que no se puede perdonar. Y tercero, este mensaje va para el Partido Popular. Habéis vencido. Habéis vencido y habéis vencido holgadamente. Enhorabuena. Pero ahora nos tenéis que convencer. Y nos tenéis que convencer derogando absolutamente todas las leyes que ha derogado este sistema y este sistema que nos ha llevado a la ruina, nos ha llevado a la ruptura social y nos ha llevado a la ruptura nacional. Repito, las tres cuestiones importantes. Primero, llevar en cuestión el artículo 115 de nuestra Constitución. En fin, ya se ha dicho. Segundo, acabar con la independencia. Acabar con los partidos que defiendan y que promuevan y que susciten la independencia ilegalizándolos. Y tercero, al Partido Popular. Habéis vencido, pero nos tenéis que convencer derogando absolutamente todas las leyes liberticidas. ¡Gracias! ¡Gracias!